Te vi tan dulce entre la gente Como un ángel sola en la ciudad Y sentí algo tan diferente Que pensé la quiero nada más ¿Dónde vas? ¿Cómo estás querida? ¿Dónde vas? ¿Por qué estás tan linda? Si querés, caminamos juntos Si querés, inventamos el amor Te quiero porque sí, porque quiero Te regalo todo lo que soy Una flor, una historia y un sueño La ternura te la pido a vos ¿Dónde vas? ¿Cómo estás querida? ¿Dónde vas? ¿Por qué estás tan linda? Si querés, caminamos juntos Si querés, inventamos el amor Si querés, caminamos juntos Si querés, inventamos el amor Si querés, caminamos juntos Si querés, caminamos juntos Se querés, caminamos juntos Gracias.